Derivados del nitrógeno, las aminas. Vamos a formular una facilita, por ejemplo, 2-pentano-amina. Esto viene del amoníaco, le puedes quitar al amoníaco 1, sería una amina primaria, 2 o 3, que sería una terciaria. Esta es primaria, 2-pentano-amina sería 1, 2, 3, 4, 5 y en el 2 una amina. Solo se sustituye uno de los hidrógenos y por eso es una amina primaria. Ahora, si te pongo la dimetilamina, tienes que coger el nitrógeno y te queda con un hidrógeno y los otros dos son sustituidos por los radicales, en este caso, metil. Esta sería secundaria. Y una más simple. 2-3-butanadiamina. Eso quiere decir que en un butano, que tiene 4 carbonos, pongo 2 aminas, en el 2 y en el 3. CH3, CH, CH, CH3. Las amidas son más fáciles, creo yo. C, O, nitrógeno y ahí todos los sustituyentes que quieras. Lo normal es NH2, pero también puede haber secundaria e incluso terciaria. Propanamida. Propanamida. Tres carbonos, el último. Con un doble enlace al oxígeno y un amoníaco y el resto se rellena. Si yo te pongo N-metil propanamida y te pongo 2-metil. Propanamida. ¿Qué diferencia hay? El 2-metil propanamida. En el 2-metil propanamida, el 2 indica que el radical va en el propano. ¿Vale? Y este sería un amido normal y corriente. Pero si te pongo... N-metil propanamida quiere decir que el sustituyente, el radical va en el nitrógeno. Entonces sería CH3, CH2, C, oxígeno, nitrógeno con un hidrógeno y uno sustituido por el radical. Y por fin llegamos a los nitrilos, que son los más fáciles. Un nitrilo consiste en un carbono pegado a un nitrógeno y como ocupa 3, solo puede ocupar el final de una cadena. Por ejemplo, etanonitrilo. Nitrógeno tiene 3 enlaces. Etano. Podría haber empezado por aquí también. ¿Vale? 2-pentenonitril. Si empiezo por aquí... 1-2 1-2 El doble enlace estaría aquí. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Y por último... Los nitrocompuestos. 2-3-4-3-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 este lo rellenaría con H3 y este con H2 y ya está, se acabó